Siempre pensando en ti Siempre amándote más Tanto, tanto te amé Tanto y tanto para que Nunca, nunca sospeché Que me engañaras así Y me di cuenta al fin Que mi amor no era para ti Pero sin tu amor yo podré vivir Buscaré un querer y seré feliz Pero sin tu amor yo podré vivir Buscaré un querer y seré feliz No te quiero más No, 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 no No te quiero más No, 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 no Te portaste mal Sí, 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 sí Me engañaste a mí No te quiero más No, 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 no No te quiero más No, 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 no Te portaste mal Sí, 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 sí Me engañaste a mí Me engañaste, amor No me quiero más Siempre pensando en ti Siempre amándote más Tanto, tanto te amé Tanto, tanto para que Nunca, nunca sospeché Que me engañaras así Y me di cuenta al fin Que mi amor no era para ti Pero sin tu amor yo podré vivir Buscaré un querer y seré feliz Pero sin tu amor no podré vivir Buscaré un querer y seré feliz No te quiero más No, 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 no No te quiero más No, 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 no Te portaste mal Sí, 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 sí Me engañaste a mí No te quiero más No, 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 no No te quiero más No, 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 no Te portaste mal Sí, 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 sí Me engañaste a mí Buscaré otro querer y seré feliz No te quiero más No, 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 no No te quiero más No, 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 no Te portaste mal Sí, 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 sí Me engañaste a mí No te quiero más No, 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 no No te quiero más No, 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 no Te portaste mal Sí, 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 sí Me engañaste a mí